¡Ja, ja! No enchufé el micrófono. ¡Hey! Soy Ceci Zahia y hoy es el día de contarles cuáles fueron mis favoritos del mes de octubre. Hoy estoy con la voz medio rara porque estuve como con una angina medio rara los últimos días, como medio bajoneada y por eso tardé mucho en filmar, pero estoy finalmente grabando. Sí, estoy más rubia. Me costó acostumbrarme igual, me costó un montón acostumbrarme. Bueno, para este mes tengo muchas cosas distintas que comentarles que me gustaron mucho. Una de ellas es este libro, se llama Mujeres Alfa. No, me invitaron a la presentación es de una autora y actriz que se llama Sole Castro Virasoro. Lo leí en una noche. Me encantó, es un libro graciosísimo. Son como pequeñas anécdotas, relatos cortos sobre las chicas de hoy y cómo muchas veces nos cuesta un montón encontrar al tipo adecuado y las vueltas que damos. Y un montón de anécdotas que uno no sabe bien si son de la autora o si es de una amiga o si es de una amiga. Pero la verdad es que es graciosísimo. Me encantó leerlo. Se llama Mujeres Alfa y Hombres 2.0. Una guía de supervivencia amorosa en un mundo que no deja de cambiar. Así que nada, está buenísimo. Es un libro corto, son menos de 120 páginas, así que se lee rapidísimo. Y nada, Mujeres Alfa se los súper recomiendo. La verdad a mí me encantó.